No lucho por vos Yo no te espero, ni vivo luchando por vos No compito con los demás para obtener tu amor Sin embargo, te quiero Mas no te considero un trofeo ni creo que seas un objeto Sino que sos como yo, libre y con propios deseos Por eso te hago saber que te quiero y que quiero con vos Pero solo si crees conmigo El amor es un juego de dos que funciona cuando ambos tiran en el mismo sentido De la misma dirección Insisto, no sos un destino al cual debas llegar Exhausto de tanto remar Ni el premio por haber sido mejor o haber hecho más mérito Tenés que elegir y no dejarte convencer Tenés que ser plena y hacerte valer Yo no lucho por vos Porque ya te expuse mis sentimientos Conocés mis intenciones Te revelé mis deseos Depende de vos elegir o omitir Pero solo de vos Tu libertad pesa lo mismo que la mía No lucho porque no me interesa ser triunfador Te estaría vendiendo una imagen ocasional Intentando comprarte y no te quiero comprar Las personas no tienen una etiqueta con valor Soy esto que ves Y por si acaso me aceptás Te aviso que no soy más ni menos Aunque en ocasiones me salga de mis extremos Espero que sepas comprender que lo mío no es falta de interés Mas es un respeto hacia tu valía Y también hacia la mía Que entiendas que realmente te quiero Pero que esta no es la manera Espero que aceptes que sí lucho Aunque no lucho directamente Pues lo que más deseo cada noche Es que me elijas Que decidas quedarte conmigo A pesar de que no haya hecho nada Para llegar a ese objetivo